Bueno, Adriana, quiero que entremos en detalle. El premio está abierta a la convocatoria para que participen todos los que hacen contenidos digitales. ¿Quiénes pueden participar? Efectivamente, Jair. Queremos hacer una invitación especial a los periodistas, a los medios de comunicación, ya sean los medios de comunicación de tradición, los medios de radio, televisión, prensa, escrita, también a los medios digitales, a los medios alternativos, a las emisoras comunitarias, que tengan ecosistema digital y que de ahí hayan propuesto trabajos en las diferentes categorías que hemos abierto. Este año contamos con ocho categorías y la idea es poder empujar o impulsar muy fuerte para que nos lleguemos a todas las regiones y podamos traer contenido y trabajo periodístico desde diferentes puntos del país. Muy bien. Y hablemos un poco de cómo ha sido la experiencia que han tenido. Esta es la edición número sexta. Es decir, hay otras versiones anteriores. Cómo ha sido la acogida que ha tenido este premio dentro de los creadores de contenido. Que además, lo muy interesante de eso es que no solo participan gente que se ha vuelto popular por generar contenido, sino también desde las regiones. Es decir, esas personas que hacen periodismo digital en el territorio, en las comunidades y que hacen un trabajo para visibilizarlas dentro de esas regiones. Creo que esa es la mejor explicación, Yair. Nosotros queremos precisamente en este premio ser la voz de las regiones. Y hay algo muy importante dentro de este premio que se hace en el marco del Festival de los Sentidos. El Festival de los Sentidos es un festival que va por todas las regiones como con un tema itinerante, que es el tema de los talleres de periodismo. Entonces, nosotros estamos planeando nueve talleres, que de hecho ya mañana tenemos el primer taller aquí en la ciudad de Bogotá, pero el resto de talleres van a todas las regiones en donde capacitamos en diferentes temas digitales y convocamos a los creadores de contenido, a los periodistas, a los comunicadores, si bien, como lo has dicho, a que participen y podamos exponer este contenido que a veces es invisible, volvelo visible. O no solamente que se quede en el tema regional, sino que se quede en el tema regional. Y al tener un jurado nacional e internacional, también buscamos que desde el mundo, desde el exterior, también nos vean con esta calidad de contenidos. Colombia se destaca también por este tipo de contenidos y realmente vamos en una preparación muy adelantada con la gente y con estos contenidos que tienen una riqueza invaluable. Adriana, hablemosle un poco a todos esos televidentes que nos escuchan por primera vez hablando y mencionando sobre el premio Silópalo. Yo tengo aquí un dato de que el Silópalo es una madera petrificada entre 250 años y 20 años más o menos, de antigüedad. ¿Representa algún significado entregar estas estatuillas en forma de Silópalo a cada ganador de la categoría correspondiente? Qué buena pregunta y me encanta esa pregunta que tú me haces porque realmente el valor que le estamos dando a este premio es muy grande. Esta estatuilla fue hecha o es hecha por el maestro Carlos Salas, un gran pintor y escultor colombiano, en el que destaca a través de ese Silópalo, que es precisamente la madera fosilizada, el paso del periodismo de tradición al periodismo moderno. Estamos haciendo un homenaje a ese periodismo con muchísimo respeto, hablando de las características del periodismo y los valores. Y cuando vemos esa silueta reflejada adelante, dentro de ese trozo de madera, es un plotter de los sentidos. Es decir, estamos diciéndole al periodista en ese homenaje que eso que se lleva a él es la representación de la evolución del periodismo. Por eso es tan importante que se gane en este galardón. Y lo hemos convertido en algo que es significativo. Tener un Silópalo o ganarse un Silópalo es un mérito muy grande porque los jurados que participan son de diferentes, digamos, de diferentes sectores en los que tratamos de agrupar una serie de profesionales especialistas en la materia y que sean reconocidos por su ética y por sus valores, que eso lo que hace es llevar precisamente a llamar a que se postulen para ganarse este premio. Y creo que el tener una escultura del maestro Carlos Salas es algo muy valioso porque es un reconocimiento que queremos darle precisamente a los ganadores dentro del premio del periodismo. Voy a leerles aquí justamente cuáles son esas ocho categorías que serán premiadas. Y es contenidos multiformatos, periodismo de inclusión, comunidades y etnias, crónica o reportaje, responsabilidad social y ambiental, turismo, Colombia en imágenes, cultura en las regiones y entrevista. Una gran gama de categorías para participar. Y quiero que nos hables de la bolsa de premios, que también es un gancho importante para que se animen los que quieran participar. Bueno, el más importante es el galardón, que es el silópalo. Y de hecho, pues hay un reconocimiento económico. Este año lo hemos incrementado y vamos a dejar un solo ganador. Siempre teníamos el primer, segundo y tercer lugar, pero este año viene con una exigencia muy grande por parte del jurado e incluso de las categorías que hemos diseñado. Entonces, ese premio son ocho millones de pesos, más los aliados que estén en este festival, que son de diferentes sectores. Les trasladamos ese reconocimiento, esos premios, esa bolsa de premios a los ganadores. Muy bien, Adriana, por favor, recuérdeles a todos los televidentes cómo hacer para concursar, cómo para postular sus contenidos, sus piezas y hasta cuándo es la inscripción que se puede hacer. Bueno, empezamos el primero de enero, se cierra el 31 de mayo. Es entrar a la página del silópalo, el premio periodismo digital. Allí está muy, 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 muy fácil, es decir, muy, más que fácil, es un proceso muy claro para poderse inscribir. De hecho, hasta el momento, en nuestra sexta versión, ya hemos sobrepasado los 3.500 inscritos durante todos estos años. Hemos tenido un récord muy interesante. Así que invitamos a los que han participado, a las que no han participado y, por supuesto, a ustedes, como este canal tan importante, el canal de Cartagena, a que no solamente nos ayuden a divulgar, sino también a que participen. Yo creo que va a ser una competencia muy linda. Vamos a tener una exposición de los ganadores y vamos a hacer una divulgación permanente, sobre todo de estos trabajos que ameritan no solamente un aplauso muy grande, sino también un reconocimiento público y en gran escala.